De nuevo en la mañana Estamos de regreso Y se lo digo a mis amigos Y se lo digo a todas mis panas Lo mejor que hay es de nuevo en la mañana Sammy Hawk, baby De nuevo en la mañana por La Mega Son las 7 en punto y continuamos De nuevo en la mañana por La Mega Venga, 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 venga Tú fuiste a Boca Uchide Sí, señor En Carnaval Miguel en Caracas también Aquí en Carnaval Yo pasé sábado y domingo Echándole de encorub a mis ahorros De encorub a mis ahorros Pero eso no se encoge más todavía Sómate, que eso se hincha No, no, pero no se hincha así Eso es para el dolor Fíjate, fíjate Yo temo Claro, toda devaluación tiene sus consecuencias Consecuencias inmediatas Consecuencias a mediano plazo Consecuencias a largo plazo Consecuencia inmediata Bueno, con esta devaluación Dos no serán suficientes Dos Con esta devaluación Dos no serán suficientes Winston necesitará una tercera rodilla Créanme Una tercera rodilla Dos no serán suficientes Bueno, pero... Ahora, para las personas que han hecho esto un drama Por favor, dejen el alboroto Dejen el alboroto Antes no conseguíamos los dólares a 4.30 Ahora no los vamos a conseguir a 6.30 Ya está, eso es todo Así funciona Escuchen lo que les dice Luis Sí Estoy viendo... Y recuerden, recuerden esta máxima que aplica también O sea, vamos a... ¿Cómo era que decía? A ver, permítame Déjenme hacer memoria A ver... Ok, creo que lo tengo Ya me acordé Ya me acordé Ajá No es culpa de Maduro A él lo tienen engañado Ok, ya lo tengo A Maduro también lo tiene engañado Sí, recuerden que no es culpa de Maduro Sí Eso viene con el cargo No, no, no Lo tienen engañado Eso viene con el cargo Pero también Sí, ya lo tienen engañado Eso... Sí, sí, sí ¿Qué tengo que saber? Que te tenemos engañado Estoy viendo por qué es el Día Internacional de la Radio ¿Por qué es? El 3 de noviembre del 2011 Durante la 36ª Conferencia General La UNESCO ¿Qué día fue eso? El 3 de noviembre del 2011 La UNESCO decidió que el 13 de febrero Ah, decidieron el... Claro, va a ser el Día de la Radio Porque en esa fecha, en 1946 Comenzaron las emisiones de la radio Demasiadas fechas Demasiadas fechas juntas, ¿no? Qué complicado Ok, el 13 de febrero de 1946 Comenzaron las transmisiones En las Naciones Unidas Y eso fue ¡Ay, la coma! ¿Dónde va? Bestia Naciones Unidas Oye, Guillermo, por favor, así No, mira El 13 de febrero de 1946 En las Naciones Unidas Profesor de las Naciones Unidas Se comenzaron las transmisiones Fíjate, muy de nuevo El 13 de febrero de 1946 En las Naciones Unidas Sí Inicialmente, este día vino A la Academia Española de la Radio Y fue presentada formalmente Por la Delegación Permanente de España Pero no me interrumpo Ah, pero si había más, había más Había más Lo que pasa es que tú no lo vas a hablar No me interrumpo Que lo tengo engañado Déjalo engañado Si me interrumpo A ver, lee lo completo Dale, dale, te interrumpimos No lo interrumpamos Voy de nuevo En esta fecha El 13 de febrero de 1946 Comenzaron las emisiones De la Radio De las Naciones Unidas Inicialmente, esta idea vino De la Academia Española de la Radio Y fue presentada formalmente Por la Delegación Permanente de España Ante la UNESCO Durante la número 187 Sesión del Consejo Ejecutivo De la UNESCO En septiembre del 2011 Bueno, yo creo que con esta intervención Tuya estás bien hasta noviembre Esta información la publica El diario ABC o El País Porque si es así No, esto lo publica El Instituto Internacional Para la Educación Superior En América Latina y el Caribe Muy bien Organización de las Naciones Unidas Un nivel de calipre O sea, hoy en tu otro día El Día de la Radio El Día de la Radio El Día de la Radio Feliz Día entonces A todos los radiodifusores Por favor, y averigüen Porque es el 13 y no el 14 A todos los radiodifusores Yo voy a publicar esta nota En mi link de Guilla Díaz Me parece excelente A ver, verdaderamente Pero es una iniciativa Aplausible Claro Compartir información Compartir conocimiento Qué bonito es quererse Compartir el conocimiento Sí Miren, volviendo al tema De la devaluación Esto A ver, ¿cómo se los explico? ¿Habrá alguna relación Entre la devaluación y el Papa? Se lo voy a Con toda seguridad Se lo voy a Se lo voy a explicar De la siguiente manera Si antes No creía Y me refiero a mí Si antes no creía En este gobierno Tras la devaluación Del viernes Me va a costar el doble O al menos Un 46% Exactamente Y tampoco hay Sidney No existen No, no, pero inventaron algo Que es como en el Sidney Digo, como en el Sidney Sí Pasa en el Sidney Pasa en el Sidney Una telenovela mexicana Como en el Sidney Ah, como en el Sidney Sí, claro que sí Inventaron ahora Un órgano superior Supremo El Sidney negro De toda superioridad Una película también Que va a administrar ¿Cómo se llama? De una manera Ah, sí El órgano superior De administración de divisas Claro, que es superior Sí Que es como el Sidney Se llama así Como el Sidney Sería como el Vaticano Ah Como el Sidney Como el lago del Sidney Sí, exactamente Sí Una película La película El Sidney negro Acabo de decirlo Ups ¿Así en serio? Uy, me estoy haciendo mayor Me estoy haciendo mayor Ah, bueno Mira, ¿sabes cuando Cuando se da uno cuenta Que se está haciendo mayor? Cuando se pone como yo No, escúchame Presta atención A ver Cuando se da uno cuenta Que te estás haciendo mayor Cuando te agarras Una sechillita de extensión ¿No? Y te sientas en la orilla En la playa de Aruba Y empiezas a saludar A toda la gente ¿Ya te pasó? ¿Hm? ¿A mí me pasó? No, no, yo no conocía A nadie No, no conocía a nadie Pero cuando tú Cuando tú Epa, Pedro Epa, Pablo ¿Cómo estás? Te das cuenta De que te hiciste mayor Oye, ¿qué cantidad De señores mayores Ahí en Aruba? ¿Qué pasó ahí? Eso antes no era así Debe ser que es muy tranquilo Te estoy diciendo 10 a 1 Debe ser que es tranquilo 10 a 1 10 a 1 O la temporada Del frío En otras partes del mundo Sí, también puede ser Hay muchas personas Que vienen de Estados Unidos Que el retiro Deciden hacerlo En alguna isla del Caribe ¿Te acuerdas cuando Cuando alquilaban antes A jetski en la playa? Claro A flotadores y cosas así ¿Te acuerdas cuando vendían Raspao y tal? De verdad que me llamó Tanto la atención Pura nada Puro atol Me llamó mucho la atención Eso Bueno, están bonitos Están bonitos A las 12 Carrera de andaderas Entonces Pum Partida Entonces ¿Y usted para dónde va? No, eso está De media hora Puedo ir al baño Yo me escribí en todas esas cosas Y en todas gané En todas gané Qué abusado Qué abusado No había una categoría Por allá ¿Qué cosa? No había una categoría Puede ser como tú dices Por la temporada Está pegando un frío Por allá arriba No, no Lo que estaba diciendo Es que tengo entendido Que mucha gente en Estados Unidos Su retiro Su jubilación Deciden vivirla en el Caribe Pero entonces Hace un tiempo Y bueno Y a los saludos Hay una opción Claro Pero es Pero es Es una cosa extraña Cobran allá Y lo viven en el Caribe Sí, sí Yo sé que por ejemplo Costa Rica es un sitio De retiro Hay una ciudad ahorita En Ecuador Que de la noche a la mañana Se convirtió En el mejor lugar así De retiro No sé por qué motivo Hay unas condiciones particulares ¿Cuál será? El nombre de esa ciudad de Ecuador Es una nota que leí yo en BBC Yo leo mucho BBC Son las 7 y 9 Por cierto El tema de la inseguridad Para algunos es Una cuestión Inexistente ¿No? Así Inexistente Claro, claro O sea, el producto del ¿Cómo se llama? De la invención De esa loquetera Que el imperio A través de satélites Y de Pretende hacernos creer De rayos láser Inyectan en la mente Del venezolano Para aquellas personas Que conviven con la idea De que la inseguridad Está bajo control Al fin Luego de miles De planes de seguridad Leyes Normas Decretos Cualquier cantidad De iniciativas Para luchar contra el AMPA Y el crimen organizado Han dado sus frutos Al fin Venezuela Lo logramos Adiós guardaespaldas Adiós rejas Adiós alarmas Al diablo con las cárceles Somos libres Al fin Podrá ser realidad Mi sueño De salir corriendo Desnudo Por sabana grande ¿Qué le dio a este? Pero bueno pana Desde el chalequeo Esto es en serio ¿Ok? Ah pues Cara seria Lo que el malandro Se llevó Un breve ejercicio A la imaginación Para al menos soñar ¿Qué pasaría en Venezuela Si no hubiese delincuencia? Lo que el malandro Se llevó Y entonces Care Sangre ¿Qué haces ahora Después que te regeneraste? Ya ni siquiera Se consigue un malandro En las calles Bueno ya milta Menos mal que a mi Me fue bien Ahora vivo de las rentas Caray ¿Tanto así robaste? No tanto Pero la gente Cuando me ve en la calle Y me reconocen Se asusta y me dan La cartera de una Mijo Pero eso es un asalto A mano desarmada No señora A eso le llamo yo Viví en la renta Care Sangre ¿Te enteraste Que donde funcionaba La cárcel de la planta Construyeron un hotel Cinco estrellas? ¿Qué? ¿Y cuánto cuesta La noche? No sé Como 1500 bolívares No me jodas Es un robo Bueno si tú lo dices Mira Aquí está la propaganda Se llama Hotel Alba Rote Lo que el malandro Se llevó Un breve ejercicio A la imaginación Para al menos soñar ¿Qué pasaría en Venezuela? Si no hubiese delincuencia Lo que el malandro Se llevó De nuevo en la mañana Alimentamos tus ilusiones ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!